El contenido de la supuesta denuncia, las instancias electorales y jurídicas correspondientes se tendrán que pronunciar sin definición o no. Pero en su gabinete no había nadie en gobierno. ¿Acusan de que haya actos en que se coja de campaña en curso de funcionarios? Bueno, dicen ellos. Si dicen ellos, lo tendrán que probar, ¿no? El que acusa tiene que probar, pues tienen que probar ante las autoridades respectivas, ¿no? Yo invito a todo mundo a que, de una manera serena, no se incurra en estos actos anticipados de campaña porque es favorecer una competencia primeramente desigual, tanto de manera interna como a los otros partidos. El senador Fosilo ya no es su resistencia. Hay que ganar limpiamente y tenemos suficiente con Casa Pública.